Datos del Banco Central de Nicaragua revela que se registran 17.8 millones de dólares en importaciones de cuero y calzado. Esto refleja que la economía está dinamizada y va creciendo, donde el empleo formal y las remesas han aumentado, es lo que más justifica el incremento de las compras, indicó Economista. Y sí tenemos un aumento en el nivel de importaciones con respecto a enero del año pasado. O sea, enero de este año con respecto a enero del año 2021, hay un aumento de 31% de las importaciones. Eso refleja que la economía está dinamizada, pues está creciendo. En el caso de vestuario, por ejemplo, el aumento es de 39% con respecto a enero del año pasado. En medicina, es bastante alto, 65% el aumento en las importaciones de medicina. Esto puede estar reflejando que la gente está comprando, está teniendo más acceso al medicamento. Y en artículos electrodomésticos, es de 73% el aumento. ¿Qué es lo que está diciéndonos esto? De que la contracción de la demanda que provocó el COVID ya se superó, las compras de la población ya se normalizaron y que la economía sigue creciendo. Es decir, cuando las economías crecen, como buena parte del movimiento económico está sustentado en importaciones, las importaciones tienden a crecer. Por decirle algo, en 2018, por ejemplo, que la demanda también se contrajo, tuvimos superávit. Es decir, exportamos más de lo que importamos. ¿Por qué? Porque la gente no estaba comprando. El economista agregó que ese crecimiento del 10% del año pasado no se siente en la población por los factores siguientes. Ese crecimiento no se siente, por ejemplo, el crecimiento del año pasado es brutal, 10,3. O sea, es altísimo. Pues en los últimos años, si mal no recuerdo, desde el Mish no teníamos un crecimiento del 10%. ¿Por qué no lo sentimos tanto la mayor parte de la población? Porque sencillamente tenemos una distribución del ingreso extremadamente desigual. El 20% de la población más rica se queda con más de la mitad del ingreso de los nicaragüenses. Y la gente de menores ingresos apenas se queda con el 1,6, el 20% más pobre, y con el 4,4 si le sumamos el otro 20%. Noticias 12, Darlen Tellez.